Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saez, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales, y todos los que estén interesados en una cita a distancia, mándame mensaje a Facebook al Rincón de la Hechicera, y ahí voy contestando todas las dudas que tengan acerca de las citas, sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de ogam, de vidas pasadas, si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot, si se sienten estancados, bloqueados, o quieren tratar algún tema en específico, todo se puede hacer, porque recuerden que todo tiene que ver con energía y con vibración, al igual las enfermedades tienen que ver con un bloqueo emocional, entonces todo, todo se puede sanar y todo puede mejorar, entonces, escríbanme a mi página, y bueno, ya saben que subo videos domingos, martes y jueves, gracias por compartir mis videos, por los likes, por las cosas tan lindas que me escriben, por sus sugerencias, no se desesperen, poco a poco, ahora sí que contestando cada uno de los mensajes, y hoy vamos a platicar acerca de la energía de cuando nacemos, qué energía traemos a esta vida, porque tiene mucho que ver la forma en la que nacemos, pero también tiene que ver lo que pasó nuestra madre durante todo ese embarazo, no es lo mismo un bebé que es un bebé deseado, un bebé que es producto a lo mejor de algún abuso, un bebé que llegó inesperado, y cada, ahora sí que cada situación representa parte de nuestra vida, y no por eso quiere decir que, ah, bueno, como fui un bebé que no fue deseado, entonces, pues por eso soy así, 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 no, como decir, ok, como no fui un bebé deseado, como nací así, así, ahora, qué es lo que tengo que hacer, tengo que entender qué es lo que vivió mi mamá, qué es lo que me traspasó emocionalmente, y qué es lo que yo debo de dividir, cómo dividirlo, qué es mío, qué es de mi mamá, y qué es de ambas, porque eso es muy importante, al ir liberando toda esa energía, y regresando como toda esa energía a su lugar, nos liberamos de apegos, de ataduras, de muchas cosas, cuando un bebé nace por cesárea, qué tiene que ver, o sea, en la vida de una persona, pues que va a ser un bebé que siempre, o sea, bueno, un bebé y un adulto, que siempre lo tienen que empujar a que haga las cosas, porque piensa, por ejemplo, un bebé que nace de forma natural, pues es alguien que termina el proceso de hacer las cosas, es alguien que a lo mejor puede tener, a lo mejor no la paciencia del mundo, pero por lo general, finaliza las cosas que inicia, ¿por qué? porque termina parte de ese proceso, me refiero cuando un bebé, no que es prematuro ni nada, sino que llega como a ese término normal y natural, entonces va a ser alguien que va a concluir las cosas, va a ser alguien que va a ser un poco más cauteloso, que de repente a lo mejor quiere hacer las cosas, que puede ser que de repente se atrase, como se atrase a lo mejor un poquito, porque pues es como todo ese proceso que tiene que llegar al término para poder hacer las cosas, y puede ser que de repente a veces no sea tan aventado para tomar las decisiones, y que todo lo quiera llevar poco a poco, cuando es un bebé que nace por cesárea, es todo lo contrario, ¿por qué? porque ahí te programan, entonces dicen, ah, pues tal día, tal hora, entonces son personas a las que les tienes que decir, oye, tal día tienes que hacer tal cosa, oye, no se te olvide tal cosa, o sea, como que siempre tienen que andarle recordando, y son personas que les gustan trabajos muy estructurados, en donde les digan qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y todo el tiempo los tienen que estar como, oh, no, ándale, apúrate, hazlo, atrévete, no te preocupes, tú puedes, porque es esa parte de que no llegaron a ese término, cuando es un bebé que nace con forceps, que bueno, creo que ya en la actualidad no se usa mucho, como también es la parte de sacar a alguien, pues a la fuerza y forzarlo, pues es esa parte también de alguien que no tiene claridad en lo que piensa, en lo que quiere, como que siempre es como si trae la cabeza llena de marañas, llena como de muchas cosas, no tiene claridad en nada, y siempre también se mete en muchos problemas, y en situaciones complicadas, es como si de repente sintiera como que no encuentra su lugar en el mundo, como si estuviera en una cajita pequeñita, pequeñita, y a lo mejor no pudiera moverse, y no pudiera avanzar, cuando es un bebé que es por inducción, pues ahí la inducción te produce las contracciones, para que ese bebé pueda nacer, entonces es un bebé también, que también tiene uno que andar detrás, detrás, porque es una persona que es floja, es perezosa, le gusta dormir demasiado, puede ser que no le guste el deporte, que no le guste nada que sea de activarse, como que todo tiene que ser como, ay, ayúdame, hay algo que yo pueda hacer sentada aquí en mi cama, o desde mi lugar, entonces no le gusta nada que tenga que ver con el esfuerzo, entonces ahí esa persona tendrá que trabajar mucho más con ese aspecto. Cuando es una persona, por ejemplo, bueno, más bien, cuando es un bebé, que no es un bebé deseado, ¿qué pasa? Es un bebé, y un niño, y un adulto, que se siente rechazado, que siempre va a sentir que no pertenece a un lugar, y todo lo va a tomar personal, de seguro lo dijeron por mí, me hicieron el feo, de seguro llegué yo, ya les caí mal, siempre lo van a tomar personal, porque siempre se van a sentir rechazados. Recuerden algo bien importante, cuando nosotros entendemos cómo nacemos, y qué pasó con nuestra mamá, entonces vamos a decir, ok, este rechazo que yo siento ahorita, o esta lentitud, o que me falta, a lo mejor chispa para hacer las cosas, no es por mí, viene de este momento, lo tengo que trabajar energéticamente, para romper esas energías, como esos eslabones, que me impiden lograr las cosas que yo quiero, por eso es importante saber cómo nacimos, qué pasó en nuestra infancia, que por ejemplo, algunos me van a decir, oye, pues mira, mis papás murieron cuando yo, pues era muy chiquito, o a lo mejor soy adoptado, y no los conozco, ¿qué pasa con mi situación? Cuando es un bebé que es adoptado, que no sabe nada de la mamá, tiene una huella de abandono, y también algo muy importante, también se siente rechazado, aunque no haya vivido ese rechazo, que diga, pues a mí me adoptaron, la familia me trata súper bien, y me ama y me adora así, pero tiene el rechazo de la mamá, y sobre todo el miedo, y va a ser una persona también, que tiene miedo al rechazo, no nada más siente que no encaja, le da mucho miedo ese rechazo, y va a tener relaciones de codependencia, recuerden que una relación de codependencia, no tiene que ver nada más con una pareja, puede ser también hasta en el trabajo, hay trabajos en donde dice uno, híjole, ya no estoy a gusto, ya me quiero ir, pero necesito como estar cerca a lo mejor de mi jefe, o de mis amigos, o me queda cerca, o me da miedo iniciar a lo mejor en otro trabajo, o en otro proyecto, porque creo que a lo mejor no sé hacer otra cosa, o no me he visto haciendo otra cosa, o yo toda la vida me vi aquí, y no se me puede caer como este castillo, y tiene que ver con esa parte de ese embarazo. Cuando es un embarazo, por ejemplo, complicado, donde a lo mejor durante el embarazo, pues el papá deja a la mamá, y la mamá queda como mamá soltera, también. Entonces, ¿qué pasa? El bebé, pues también se siente como que le falta ese equilibrio, no trabaja la parte masculina, ni trabaja la parte femenina, es como si todo estuviera muy inestable, y pueden ser personas que de repente también quieran como tener eso en intenso, de repente como la parte masculina, a lo mejor como esa parte de macho, o de repente esa parte femenina de también tomarlo todo personal, de sentirse débiles, de ser como muy nenas, me refiero. No hablo de parte de preferencias sexuales, sino me refiero como de repente decir, híjole, si me dicen algo, pues yo a lo mejor no sé poner límites, o yo no quiero hacer determinadas cosas, o esto a mí me da miedo, o esto a mí me da pena, o no quiero atreverme a determinadas cosas. Entonces, siempre es importante como entender, ¿qué pasó? Ok, nos rechazaron, ¿por qué? O rechazaron a nuestra mamá, o rechazaron al papá, o murió la mamá, a lo mejor en el momento de tener al bebé. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como ese momento de tener un negocio, un proyecto, de iniciar algo, te anticipas al fracaso. Es como ese bebé o ese proyecto eres tú, bueno, en el momento que estabas en el vientre de tu mami. Entonces, es como, eso que quería hacer por primera vez, me da miedo, ¿qué tal si no se da? ¿Qué tal si no llega la gente? ¿Qué tal si no pierdo mi dinero? Y entonces, es como anticiparte al fracaso antes de que las cosas sucedan. Entonces, es muy importante entender cómo nacemos, cómo estaba nuestra mamá en ese momento, si estaba contenta, si estaba lista para tenernos, si fue un embarazo bonito, si peleó con nuestro papá, si el papá fue un papá presente, si el papá a lo mejor tenía alguna adicción, si el papá era golpeador, si era un papá que no se metía o que no iba a lo mejor a las consultas, acompañando a la mamá. Todo, todo tiene que ver, porque de toda esa energía nos vamos llenando. Entonces, ya cuando lo hacemos consciente, vamos diciendo, ok, ese miedo viene de tal lado, viene de mi mamá, viene de mi papá, ah, o tal cosa viene de la forma en que yo nací, porque no fui un bebé deseado. Y no por eso hay que criticar a nuestros papás, ni podemos decir, ni culparlos, ni decir, ay, por su culpa yo soy así, por ellos yo siento tal. No, ok, pasó eso con ellos en su vida, en tal momento, pero no por eso tengo que cargar con estas emociones o con estos sentimientos toda la vida. Ya entendí que es lo que tengo que trabajar, ahora me voy a mover para poder avanzar y empezar a sacar lo mejor de mí. Entonces, pregunten si tienen oportunidad a sus papás o a sus familiares, cómo fue su nacimiento, cómo estaba su mamá en el momento que iba a esperarlos, porque de eso depende mucho. Y si ustedes tienen hijos, eso también les va a ayudar mucho a entender por qué sus hijos de repente son o rebeldes o atrabancados, o de repente son cohibidos, o de repente se sienten rechazados, o de repente quieren estar pegados y como tener muchísima atención, o quieren ser el centro del mundo por todo eso que está ahí. Recuerden que todo lo podemos trabajar y siempre podemos ser mejores en cada una de las etapas de nuestra vida. Entonces, déjenme abajo sus comentarios de cómo nacieron, cómo fue su infancia y cómo han sentido que ha sido su vida, si va relacionado con eso y cómo lo han trabajado o cómo lo van a trabajar en este momento. Y bueno, ya saben que les mando un beso con mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video. Gracias.